hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a decorar estas bolsas de papel para regalos de navidad lo vamos a hacer con la técnica de deco pas vamos primero a cortar la servilleta con un pincel húmedo así podemos saber por dónde se va a cortar la servilleta de esta manera queda una pelusa en el borde que hace que se integre mejor en el fondo si lo cortamos con tijeras se notan los cortes demasiado rectos y no quedan bonitos así que corto todo lo que me sobra de la servilleta y luego vamos a proceder a pegarlo una vez quitadas las dos capas blancas de la servilleta vamos a proceder a pegarlo en la bolsa primero hay que protegerla para que no se humedezca la parte de dentro de la bolsa yo pongo la parte de atrás de los papeles adhesivos pero se puede colocar cualquier plástico voy a utilizar una cola de deco pas hay que extenderla bien por toda la superficie de la bolsa corto un trozo de film transparente para proteger la servilleta mientras la pego hay que colocar la servilleta con mucho cuidado y dejarla caer ahora pongo el plástico encima y voy apretando desde el centro hasta los bordes para eliminar las burbujas y las arrugas aquí repaso los bordes que no han quedado bien pegados dejamos secar un poco y aplicamos otra capa fina por encima para proteger la servilleta un poco más Mientras seca podemos ir decorando las asas de la bolsa. Le pongo una cinta de regalo haciendo un lazo. Como la decoración depende del gusto de cada uno, os voy a dar otros dos ejemplos de cómo decorar estas bolsas. Para esta bolsa he utilizado una servilleta con motivo de una corona de navidad. No he tenido que recortar con los dedos porque he colocado todo el motivo entero. Para adornar el asa he utilizado un espumillón verde y una tira de bolitas de adorno. En esta otra bolsa voy a adornar el asa con una cinta dorada que voy a ir enrollando a lo largo de todo el asa. Creo que esta decoración le da un toque mucho más elegante. Pues esto es todo. Espero que os haya gustado y que intentéis hacer esta manualidad. Hasta pronto.